Nadie sabe que entiende mi dolor, nadie entiende, se va a trabar chavo y todo Oye, Marco Antonio, a la cerveza, llévalo a tu sobrino, Marco Antonio Oh no, ya fue, hace tiempo Nadie sabe que entiende mi dolor, como dicen soy borracho, un bebedor Dos cervezas a mi mesa, quiero olvidar tu viejo amor No me importa, que en ti, así mi vida, así soy yo Así es su vida, lo que nunca han amado, hoy se borra De que me amaron, nos hicieron como yo Dos cervezas a mi mesa, quiero olvidar tu viejo amor No me importa, que en ti, así mi vida, así soy yo ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Quién nos va a hacer al vecino? ¡Felicubiños! ¡Maravilla el agua! ¿El agua es el solterismo? ¡Solterismo dice! Buenas noches, lindas Buenas noches, lindas Buenas noches, lindas Y amas a contigo Rigo en los que nunca No voy a olvidar Rigo en los que nunca No voy a olvidar Rigo en los que nunca No voy a olvidar Rigo en los que nunca No voy a olvidar De casas de privado Miren que vas a un hijo Con otro marido Que nunca has tenido De casas de privado Y ya llevas a un hijo Y no voy a olvidar Javier Dolores ¿A dónde vas a ir? ¿Qué son las doce? Tú tienes tres maridos Yo tengo una mujer ¡Cheira! ¡Cheira está buscando su media naranja! ¿Tú también? ¿Ah sí? ¿Está por la hueva? ¿A dónde te vas a ir? ¿Quieres o no quieras? ¡Sí! ¡Aquí vas a tomar todo! ¡Oh no! ¡Gracias la hueva! ¡Qué pregunté la fejera ¡Muchas gracias! ¡Algún día volveremos! ¡Se iba por la mejoría de los niños! ¿En qué mundo está? ¿A dónde te vas a ir? ¿En qué mundo está? ¿A dónde te vas a ir? Este corazón ¿Dónde te vas a ir? Este corazón ¿Dónde te vas a ir? De puro sufrimiento Quiere todo nada más De puro sufrimiento Quiere huascar a tomar Quiere huascar a tomar ¡Oye José! ¿Qué te pasa burro? ¡De puro sufrimiento! Quiere huascar, huascar otra vez ¡Ya no hablas esto! ¡Ya no tomes amigo! ¡Ya no bebas! ¡Oye! ¡No acabes tu vida en el cor! ¡Gracias la hueva! ¡La trabona la pejerra y muchas gracias! ¡Gracias la pejerra y nos vamos! ¡Se viene juventud y nos vamos! En qué mundo está A dónde te vas a ir? En qué mundo está A dónde te vas a ir? ¡Este corazón Ya no es corazón ¡Este corazón Ya no es corazón De puro sufrimiento Quiere el trago no más De puro sentimiento Quiere huascar no más Quiere huascar no más Livio, 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 livio su abbiamo Ligio, livio, livio su hadi Oye Gracias a la guaca La guaca, gracias Gracias a Miriam, muchas gracias A nosotros y a la familia, a la familia del agua, gracias Gracias a las complementadas, las hermanas del agua Y está con marido Para Miriam y su hermana con mucho marido Felicidades y que sigan los éxitos Y por supuesto, sigan disfrutando esta noche Pasa, el oro y el enlace Vamos Que se viene para el que en viernes me enamore Mira, linda y mía Pregunta yo ¡Gracias a la guaca! ¡Siga! ¡Acá! Para allá, para acá y más allá ¡Al guantunio! ¡Al guantunio y su troco móvil! ¡Supér rápido! ¡Se acaba la manzana! ¡Se acaba la torta! ¡Oye, de Jalí, me gusta! ¡No, de Jalí, me gusta! ¡No, de Jalí, me gusta! ¡No, de Jalí! ¡No, de Jalí, me gusta! ¡Se fue! La mujer que más quería Aquella Navidad ¡Cobarde me temió atracionar! ¡No, de Jalí! ¡No, de Jalí! ¡A mi espaldas te ha engañado! ¡Con mi amigo se ha marchado! ¡Luchito Amaya! Ahora ya ven que no hay amigos Ahora ya sé que no hay cariño Es el daño y traición que he recibido De esa mujer que nunca me he visto De ese amor que ya no es amor La mujer que más amaba que tú ella Cobardemente me ha traicionado Y ahora ya ven que no hay amigos Amigos no existen Tengo la hueva Me lo tomé con los dios Me lo tomé con los dios Que me lo tomé con los dios La mujer que más amaba El daño y la mujer que más querida Cobardamente me ha traicionado A mi sepa no me ha engañado Con mi amigo se ha marciado Ahora ya sé que no hay amigos Ahora ya sé que no hay cariño Canta, 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 canta En la intención que he recibido De esa mujer que tanto lo apaga De ese amor que ya no es amor Y mañana, mañana me voy a ir Pues a dos mañana no estaré No hablo de tu madre que la cancó Pero conmigo ya no, ya no Fuentesina En la mañana me voy a ir Pues a dos mañana no estaré No hablo de tu madre que la cancó Pero conmigo ya no, ya no Ahora, la promotora que es el rey La promotora que se cumple Dice La familia en la uva Hay locos que son locos Y hay locos que se hacen locos Baila, goza, llora, chuca, borrachate Oye, miriam De esa no hay otra, pendejo, el agua Corre, 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 corre Que baile la nave, que baile la nave Y a la voz, gracias Cabiendo ganas Como me mira tu mamá Como me mira tu mamá Como un zorrito tu mamá Como una leona tu mamá Como me mira tu mamá Como me mira tu mamá Como un zorrito tu mamá Como una leona tu mamá Ahora Vamos a paseando Sírvete yo Demostradito Otra vueltasita ¡Súper rápido! Luchito Amaya, gracias por la visita Dice que le gusta la hueca Dice que le gusta la hueca Vengan con la luz y nos fica la hueca Dice que le gusta la hueca Dice que le gusta la hueca Dice que le gusta la hueca Algún día volveremos Gracias Se acabó Gracias